¿Qué tal amigos? Soy Chavín y este es un mensaje para todos los asistentes al CiroFest este 27 de diciembre. Con tu preventa, preventa general o entrada VIP, estás participando automáticamente para ganarte cha-cha-cha-chan la discografía completa de Tronic. Sí señor, todos los discos serán tuyos. Y ese día sacaremos un número al azar y el ganador subirá al escenario y nosotros personalmente le entregaremos este tremendo premio en sus manos. Así que compadre no te lo pierdas, CiroFest este 27 de diciembre en el Teatro IF.